Las dos selecciones nos conocemos muy bien porque hemos competido recientemente en la Nations League. Los dos partidos, tanto el de Suiza como el de Madrid, fueron muy complicados. Pues porque ellos tienen una actitud de presionar continuamente en campo contrario y de generar problemas. Pero creo que los dos partidos, especialmente el primero, estuvimos muy bien. Pues todavía no lo sé. Mañana lo decidiré. Tengo tanta confianza en los 24 que la verdad podría jugar cualquiera. Que es lo que siempre os digo, es la realidad. Mañana lo decidiré. Tengo tiempo de sobra. Con los ocho que faltan, ¿usted ha visto alguna selección mejor que la suya en esta Eurocopa? No. Pues muchas gracias a todos. Gracias, seleccionador. Volvemos a continuación con Aymeril Lapor.